Se oye un... Se oye como un... Pero como permanente. Tengo ahora mismo... Tengo un pezón que sobresale. Es un pezón que sobresale porque no es un pezón. Es un micro que estamos probando para cosas que nos importan. Vale, grabaré un trozo con el micrófono para que oigáis como se oye con el micrófono. ¿Oyes el taca-taca? A ver si oye el taca-taca. Es que soy yo el taca-taca. Vale, ya decía yo que no lo oía, lo tengo al revés. Si me muevo... Es la ropa, creo. Claro, al rozar o al moverse. Hace como... A ver, a ver. Pero el taca-taca no lo oye. No, ahora mismo la estoy en plan yo... Vamos buscando espíritus. Sí, sí que se oye un... Que me parece que es de la ropa. Sí, quizá. Levántate la camiseta. Vale. A ver, gente. Díganme ustedes. ¿Me escuchan ustedes mejor? ¿Me escuchan mejor ustedes con esto? Porque me lo he pegado con celo al pecho, ¿eh? Al pechólogo de macho que tengo. Pues me lo he pegado. Sí, aquí. Y luego, además, porque se sigue oyendo el... Me lo he pegado también a la ropa. Entonces está doblemente pegado. Es un parte de mí ese micrófono ya. Entonces, no sé si se me escuchará mejor ahora. Y si se escucha un... O si no se escucha nada cuando me muevo. Entonces, pues... Si quieres mi futuro, olvides mi pasado. Si quieres ir conmigo, tienes que hacerla primero. No, no te vas a gastar. No, no te vas a gastar. Mi precioso tiempo. Tienes tus actos juntos. Podríamos estar bien. Entonces, te diré lo que quiero. Lo que realmente, realmente quiero. Entonces, dime lo que quieres. Lo que realmente, realmente quieres. Estoy recitando las espélicas para hacer prueba de audio. I wanna ha. I wanna ha. I wanna really, really, really. I wanna zika zika. Ya está. Sí, ya está. Hola, chicas. ¿Qué tal? Mirad, estoy así como... Reparentillo en plan... Llevamos tres horas, Mariames. Porque Mariames es un corto de Mariam que ha de hacer para una cosa, ¿no? No sé si lo subí a YouTube. Creo que no. No estoy seguro. Creo que no. Llevamos tres horas. No hemos hecho nada. Vamos a grabar una escena y ya está. Se acabó el día. Se acabó el día. Estas cosas me encantan. En realidad no. Pero, sí. Mariames. Está por ahí, pero no me oye. Y yo tengo esto. Mirad, el chanchullo. Porque para grabar el audio, tengo el micrófono por aquí escondido del que estábamos probando. Y todo un lío de cables y unos auriculares que se pondrá alguien que estará a mi nuevo. Creo que es como, ¿vale? Ahora intenta que no se graben los cables. Yo que sé. Todo muy, muy extraño. Muy, muy, muy... Y todo está... Segundo día de rodaje. Estoy haciendo... Estoy haciendo... Ahora hablo así porque es mi personaje. Mi personaje es ruso. En realidad no, pero me he dado por hablar así. Estamos en... Es el día siguiente de lo que acabáis de ver. Y están ahí poniendo micrófono en pecho. Y entonces se vuelve hecho todo muy porno y no lo grabo. Y yo estoy haciendo pruebas de mi micrófono a que no se nota. Pues tengo mi micro. Ja, ja. Además creo que lo estoy usando. Además si me pego aquí... Po, 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 po. Porque lo estoy ahora mismo lo tengo conectado. Así que estáis huyéndome por el micro. Además, mama. Y... Somos en un exterior. Por si no os habéis fijado, esto es la calle. ¡Ah! No, en realidad son... En realidad no. En realidad es un estudio. Es un decorado de exteriores. Porque tenemos mucha pasta. Y... Y no... Y es un decorado de exteriores. Esto es todo de cartón... Esto... Todo esto es de cartón... De cartón pluma. ¿Cómo se dice? ¿Cartón pluma? De... Sí, ¿no? Sí. O sea, que esto solo es fachada. No hay nada del otro lado porque es mentira. Esto es un decorado. Y esto también. Los coches y todo. También son todo. Es mentira. Todo es mentira. Ja, ja, ja. Nos hemos subido... Porque teníamos que grabar una escena en un tren. Y se nos ha pasado el tren. Se nos ha ido a la última parada del recorrido. Y lo hemos vuelto a coger para ir para atrás. O sea, hemos cogido otro tren para ir para atrás. Y nos viene una señora. Porque nos hemos subido en el último vagón. Y nos viene una señora y nos dice... ¿Sabéis si este tren se va entero? Ja, 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 ja. En plan... ¿Habéis preguntado si se va solo la mitad? Ja, 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 ja. Yo no he visto nunca... Ja, 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 ja. Es que está el micro este. Habla mi pecho. Yo no he visto nunca... Un tren irse por la mitad. Una mitad se va a Barcelona y la otra mitad... La otra mitad se queda. Ni desaparece. Se desvanece. Y también había una paloma. Sí, es verdad. Ha sido el tren de los... Los sustos. El tren de la bruja. Bueno, al final se va a ir solo la mitad. De hecho, ya se ha ido la mitad y no nos hemos enterado. Y estamos aquí, en la otra mitad. Que no se va. Es gracioso porque esto luego se verá horizontal y estoy como... Uy, que me caigo. Sí. ¿Por qué dicen...? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opináis? Dicen que los planos desde abajo quedan muy mal. A ver, así que es así... Hola. A mí no me suena cortar. Hasta que... Pero... Yo así no me veo mal. No me voy a seguir mirando así. Ya. Como los mejores planos de ver. A ver, se supone que esto te favorece mucho más que esto. A mí me favorece así. ¿Por qué se han bajado corriendo esos? Es que no se, depende. Me da mal rollo. Se han ido corriendo mirando para atrás. Se ha ido metiendo. No sé. Se ha ido metiendo. Ah, porque hay otro tren. No. Se ha ido... Todo el mundo corre. A ver si se ha ido a la mitad del tren. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Pero... Quedamos aquí para siempre. Pero ponía que... Ponía que este tren salía en cuatro minutos. Que se ha ido a la mitad. Que se ha ido a la mitad. O que la otra mitad está ahí y se ha ido. A ver si sí que va a ser verdad lo de la mitad. Que no. El tren de donde hemos venido... Ha salido. ¿Qué dices? Pero si... En la pantalla ponía que el primero que salía era este. Y tú te fías de la Renfe. ¿Sabes? Bueno... Es que yo no soy... No soy usuario de Renfe. Nunca la cojo. Tienes mucho que aprender. Pues sí que se había ido a la mitad. Se había ido a la mitad. Estamos en otro. Se había ido a la mitad. Se supone... Se supone... Se supone que este ya... Este ya sí. Este ya sí. Este ya sí. Este es otro. Y este... Mira, nos hemos puesto en la mitad. Por si acaso. Ahora te imaginas que es verdad. Que se despega de ahí y se... Y se va solo esta mitad. Por si acaso... Oh, qué guay. Mira lo que hace el móvil. Para que no haya contraluz. Es como que... Hace que esta luz sea blanca. No se ve nada de la ventana. Y se ve bien las personas. Es super raro. Es verdad. Es super guay. Oh. Oh. Vale, pues eso. Que... Tanto reírnos y sí que se había ido a la mitad. Ah, mira. Pues he salido entero. Pues ya está, señores. Ya está. Ya hemos terminado. Esto lo subirás, ¿no? Sí, sí. Sí, lo subirás. Lo subirá. Es la vuelta de... De María. Me... No se lo estoy diciendo como algo bueno. Lo estoy diciendo como que... ¿Qué? ¿Por qué tengo que recibir yo esas cosas? Pues no. Pues... Decírselo a ella, no a mí. Dejarme en paz. Ya me he quitado mis pintas de... De... Lo que era. Y ya está. Y ya se acabó. Y ya, pues... Se acabó. Algo para terminar. ¿Qué quieren decir ustedes? Mi pose casual. Es... La pose casual... Es muy... Es real. Esto es muy natural. Esto... Es natural de verdad. Dalí. Viva Dalí. Te toca la teta. Censura que estamos en YouTube. Ya está. Ale. Que le deis a me gusta. Que os ha gustado mucho. Aunque sea simplemente por lo de los trenes que salen a la mitad. Y Ale. Que os den. Adiós. Paz y gatos.